Bueno, posteriormente de armar la base, como pueden ver aquí, vamos a empezar con el tubo más importante, el tubo telescópico, que está conformado de un tubo de menor diámetro que tiene dos aros aquí, en la parte inferior. Y luego el otro tubo que es de un diámetro mayor, quiere ser que tiene que pasar. Entonces, ¿qué sucede? Este tubo que tiene el diámetro mayor, por ambos lados, tanto inferior como superior, es el tubo que tiene el mismo diámetro, no tiene ninguna caída, por si acaso, ya que los otros que son para complementar la altura tienen una especie de caída. Entonces, juntamos. El tubo telescópico se va a armar de la siguiente forma. Puede ver acá, estos dos aros, si usted lo coloca así, no va a dejar pasar, va a chocar. Pero tiene que ir de esta forma, los aros tienen que estar colocados y deben chocar con un tope que está indicado acá, así, quedan uniformes. Acá también, si usted lo pone así, no va a pasar. Y hay un tope. Como lo puede ver, ambos están chocando al mismo tope. De esta forma, recién va a poder pasar, ¿no? Pasó y posteriormente pasa. Ya ves, puede ver que pasó. Ahora, ¿qué sucede? Algunas personas me indican que a veces no se puede sujetar, se sube y se cae, no queda fijo. Entonces, para esos casos es donde sí o sí se tiene que girar, porque es lo que hace y permite regular la altura. Giras a mi derecha y ya queda fijo. Puedes poner la estatura, giras a la derecha y queda fijo. Ahora, ¿qué va después de esto? Va en lo que va a ir a la parte de techo, que está conformado en un tubo con resorte, como puede ver acá. Así, la parte de resorte está acá. Posteriormente, esto iría en la parte de techo, como puede ver aquí. Entonces, según va regulando, y usted gira y se va a quedar fijo, como puede ver en este modelo presente. Eso sería todo.